hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al noticiero del profe un noticiero del jailbreak ya sabes que todas las semanas estoy realizando esta transmisión en vivo acá en mi canal donde respondo en directo a tus preguntas relacionadas con el jailbreak y si es que no alcanzas a estar en esa transmisión y quieres que la respuesta a tu pregunta aparezca en un vídeo te voy a estar dejando el enlace de la publicación donde tienes que estarla enviando utilizando el hashtag de profe responde también hace unos días atrás estuve actualizando estas tablas donde muestro la situación actual del jailbreak en las distintas versiones de ios con sus dispositivos y hay novedades lo primero a estar mencionando es que el equipo de odyssey nos estuvo anunciando de que finalmente tenemos con nosotros la actualización 1.0.7 del jailbreak de taurin este en particular como muestra su página web es compatible desde ellos 14 hasta ellos 14.3 ya quitaron toda esa leyenda advertencia que había hace un tiempo atrás porque ahora si hay novedades y lo podemos estar viendo a través del registro de cambios que ellos han publicado en su página web finalmente estamos contando con algo innovador dentro de cualquier otra herramienta del jailbreak porque nos han mostrado todo lo que es esta pantalla de recuperación donde puedes estar ingresando en tu dispositivo al modo seguro al modo de reparación también el modo ssh y también estar arrancando el dispositivo de manera normal todos estos controles tú los vamos viendo como aparece acá la instrucción con los botones de volumen y de esta forma puedes estar evitando tener que estar cayendo al temido bootloop que algunas personas han tenido con este jailbreak hay que estar reconociendo que los esfuerzos de este equipo para brindar una mejor experiencia hay que estarlo allí reconociendo de hecho uno de sus integrantes hay en estudo diciendo y recalcando que una de las características también que tiene tener instalado este jailbreak es que automáticamente va a estar guardando los ssh de tu dispositivo algo que se agradece mucho por la utilidad que tienen estos archivos y también tenemos novedades respecto de lo que es silio el gestor de paquetes que viene por defecto con este jailbreak porque se ha vuelto a actualizar sabemos que incluso al día de hoy se puede estar ocupando con toda libertad en el jailbreak de un cover y el de check rain así que sigue creciendo nada más esta herramienta es un gestor de paquetes que sin duda va a hacer que te olvides desidia ahora hay alguna novedad respecto al jailbreak de un cover y la respuesta es no sigue la versión 6.2.0 desde ios 11.0 llegando hasta 14.3 y respecto al jailbreak de check rain también la situación sigue actual si bien sigue funcionando hasta ios 14.7.1 este jailbreak en particular hay que estar recordando que es compatible solamente con los dispositivos que ves en pantalla es decir los iphone ipod y ipad que tengan un procesador a 11 o inferior entonces la pregunta viene a ser qué es lo que pasa con los otros dispositivos con los a 12 los a 13 y los a 14 qué pasa si es que estos se encuentran en alguna de las versiones de ios que estás viendo allí en pantalla es lo que te voy a hablar ahora mismo pero antes te voy a estar recomendando este sorteo del tema de paco pot si te gusta lo que estás viendo tienes que simplemente estarle contactando a él para que puedas estarlo recibiendo y si lo quieres de manera gratuita hay un sorteo para que puedas estar también obteniendo este tema para que lo puedas ocupar ojo con y sin jailbreak y también se están sorteando licencias de lucian este twin que te viene a brindar a tu pantalla de bloqueo al más puro estilo del lock screen de android 12 y también tenemos a dodo que prácticamente viene a lucir todo lo maravilloso que puede tener una pantalla de bloqueo dentro del mundo del jailbreak ahora sí vamos a seguir hablando de ellos no no se preguntarán que tiene que estar viendo este desarrollador dentro de toda esta escena bueno él es un creador de varios tweets uno de los más conocidos es ios secure o es el que viene a ser una especie de antivirus para los dispositivos que tienen el jailbreak y también ha creado herramientas de jailbreak con propósito educativo para estar mostrando a las personas cómo funciona todo esto y él también es un youtuber de los más reconocidos que existen en habla inglesa nos ha entregado en estos días el tremendo anuncio que se ha unido al equipo del jailbreak de manticore es algo muy importante para nuestra comunidad que alguien con su experiencia venga a estar apoyando este equipo para estar liberando la herramienta de una manera mucho más rápida de hecho el mismo estuvo accediendo a todos los archivos que ha manejado el equipo de manticore y ha dado fe de que todo lo que ellos tienen es 100% real lo siguiente que también vemos acá son las felicitaciones de parte del equipo dándole la bienvenida tanto de arpones como de cipón para todo lo que va a ser la construcción de esta herramienta que sin duda esperemos que esté muy pronto con nosotros lo otro que sabemos de ellos no es que estuvo diciendo que las donaciones que está pidiendo el equipo de manticore están siendo orientadas principalmente a estar obteniendo otros dispositivos para estar probando la herramienta del jailbreak y si es que necesario estar mejorando el computador para toda la parte de la programación es para aquello pero que él en particular no va a estar recibiendo nada de este dinero no quiere donaciones simplemente su interés es estar apoyando este equipo para que pronto esté liberando su jailbreak así que es cosa muy importante también la que estuvo mencionando arpones porque ellos están planeando estar lanzando un jailbreak como muestra acá el cual va a tener disponible para que tú puedas estar instalando el gestor de paquetes que desees es decir que si tú quieres estar ocupando cidia lo vas a hacer o cebra o instalar o silio lo vas a conseguir pero ya hay un jailbreak que permite estar realizando todo este recuerdo es el que estábamos hablando anteriormente el de taurín así es hayden de atrus también estuvo aclarando que el jailbreak de ellos también permite estar consiguiendo esto y obviamente es gracias a la librería del procursus este corazón del jailbreak que permite tener esta modalidad creo que es otro de los puntos a favor de taurín y si manticore integra todo esto bien también por ellos lo siguiente que estamos viendo respecto a este equipo es que este jailbreak en particular que ellos estaría liberando el del manticore este solamente hasta el día de hoy va a ser compatible con todos los iphone ipod y ipad desde ios 14.0 hasta 14.3 pero ellos tienen otro jailbreak allí bajo la manga y es el depósito main el famoso jailbreak a través de de safari este en particular va a ser compatible como ellos dijeron en una oportunidad desde ios 14.5 hasta 14.6 solamente en estas tres versiones no se descarta que también se pueda estar actualizando hasta ello es 14.7 y también para las versiones inferiores de hecho fue el mismo sipón el que estuvo aclarando aquello que lo único que están esperando es tener la posibilidad de tener un exploit allí al carnet para estar actualizando lo incluso desde ios 14.4 y el signo más eso quiere decir de 14.4 hacia arriba entonces la pregunta es de quién vendría este exploit bueno hace unos días atrás estábamos hablando de sahara mar que encontró algo bastante interesante para hacerlo directo a través de safari jail hace unos días atrás estuvo diciendo que iba a estar actualizando todo su descubrimiento para tener la liberación de un exploit absolutamente completo y que esto lo estaría realizando fíjate nada más a finales de agosto así que mira nada más el día en el cual nos encontramos posiblemente en los próximos días vamos a tener buenas noticias de parte de este desarrollador y probablemente también de las otras herramientas del jailbreak y cuando eso ocurra tú ya sabes que te lo voy a estar contando acá en mi canal porque subo contenido relacionado con el jailbreak todos los días así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo espero también en la transmisión en vivo así que atento a los horarios y recuerda dejarme tus preguntas allí para poder responderlas también en un vídeo chau 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 chau